Estuvimos hoy en una de las organizaciones, la que está aquí en el centro de los papitos, los pipitos, perdón, yo digo papitos porque siempre los niños me dicen papitos, y la pasamos muy bien, nos dimos cuenta del esfuerzo extraordinario, como estaban comentando recién mis compañeros, no solo de la gente que está aquí atrás de esta labor, que necesitan refuerzos, sino de los padres que son insubidos para dar el seguimiento. Tanta gente que necesita para nosotros es un privilegio, como dijo, poner un granito de arena y estar aquí presentes, así que ojalá se pongan todos los objetivos. Exactamente, pero no quiero decir que mis compañeros y que mi esposo, esta es una obra divina donde todos nos ponemos más hermanos que nunca, y es el momento de mostrar amor y de mostrar que tenemos cariño, que tenemos interés por los demás, así que si realmente todos nos ponemos en ese estado de interés, vamos a llegar a la meta, porque la meta es un poquito más de un millón de dólares, yo creo que vamos a estar con mucho más, si todos, si todos, si, 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 pero tenemos que donar todo, porque si no no vamos a llegar, esto es importante, así que aunque sea de un poquito, pero todos lo vamos a lograr, y siempre estemos positivos, positivos para ayudar, pero esta es la causa principal y este es el momento. Vamos a lograr.